Joséfina Cucul apenas puede consolar a su hermano menor del duro golpe que les ha provocado saber que la esposa de su hermano Julio, luego de una fuerte discusión, le cortó la cabeza con un machete. Yo en ningún momento hubiera hecho lo que hizo la mujer de mi hermano. Una mujer no puede matar a su esposo. Debido al sanguinario incidente, Gerardo, de 21 años, se encuentra afectado por una especie de shock nervioso y familiares y vecinos temen por su salud. Pido justicia a las autoridades. Por culpa de Carmela, estoy enfermo. Los líderes de la lejana comunidad Rojasatzak en Cobán, Altavera, Paz, Guatemala, recuerdan los desgarradores gritos que rompieron la paz del lugar. Aseguran que estos eran tan fuertes que de inmediato se presentaron a la casa de Carmela, ya de 28 años de edad y de Julio Cucul, de 35. Pero era demasiado tarde. Al llegar encontraron a Carmela bañada en sangre y el cuerpo de Julio sin cabeza. Entonces yo vengo, lo embrumé con un foco, lo entré en la otra puerta y ya lo vi que ya se quitó el cuello del señor. Todas las evidencias que quisieron limpiarlo, pues ahí se nota que fue la señora que mató al hombre. Se activaron y rodearon la vivienda y ellos mismos detuvieron a esta persona supuestamente responsable y la entregaron a la Policía Nacional Civil. Al momento de su captura, Carmela, quien tiene siete meses de embarazo, reconoció haber decapitado a su esposo, pero aseguró que fue en defensa propia, ya que el hombre llegó borracho y la sometió a una serie de abusos y agresiones. Ella misma manifiesta de que fue objeto de ultrajos, de maltrato y de intento de violación. Los pobladores aún continúan inmersos en un gran temor y exigen a las autoridades que se esclarezca esta tragedia. Pido a las autoridades que se investigue, que no quede impune, que se haga justicia. Las mujeres, los niños, pues ahora ya no quieren salir a estudiar, ya no quieren ir a bañarse, porque ya temen que suceda otra vez, es lo mismo. Ante el repudio popular, los familiares de Carmela fueron expulsados de la comunidad y ella finalmente se presentó ante la jueza Úrsula Teyul del juzgado de primera instancia penal en los tribunales de Cobán, Guatemala. Y aunque no quiso hablar ante las cámaras, sí le contó a la jueza su versión de los hechos. Luego de escucharla, la magistrada la dejó en libertad. Y se entendió que actuó en legítima defensa de su propia vida, de la vida de su embarazo, y se resolvió la falta de mérito y la libertad inmediata. Carmela venía sufriendo de violencia y que no fue que ella quisiera hacer lo que hizo, sino que solo se puso a salvo ella y su bebé. Aunque Carmela está libre, la comunidad no la perdona y le han prohibido que regrese. Pero nada ni nadie podrá borrar la terrible marca que ha dejado este suceso entre los pobladores, quienes en medio de oraciones le dieron cristiana sepultura al cadáver del decapitado. Y cabe destacar que Carmela permanecerá en un centro de asistencia hasta dar a luz y recibirá atención psicológica, ya que ha mostrado severos signos de trauma a raíz de haber decapitado su propio esposo. Estaremos pendientes a este caso.